Ahí estamos, ¿eh? Bueno, ya, ya. Esto es para vos. Esto es para vos, mamá, vamos. Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto en el recuerdo al amanecer Espera otro día por no vivir sin ti El espejo no vienes, te veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Tú te hubieras ir a estar feliz ¡Gracias!